Hola, hoy hablaremos sobre la violencia en Colombia. Acompáñanos a conocer cuáles han sido las causas y las consecuencias de nuestro conflicto de más de 60 años. A continuación, los conocimientos previos de algunos estudiantes. La violencia fue un hecho muy largo y muy conflictivo dentro de todo el país y se llevó a cabo desde el principio del siglo XVIII. Estos momentos conflictivos fueron el principio de la guerra entre los liberales y los conservadores. La violencia en Colombia surge desde hace más de 60 años y es mayormente generada por lo que son las guerrillas y los grupos vandalizados y armados. En Colombia, la violencia se puede generar en los campos y pueblos por guerrillas que les quitan los hogares a los campesinos. Yo diría que se debe a los malos dirigentes que existen en nuestro país, ya que si no hay unos buenos dirigentes, no hay un buen control sobre los derechos y derechos que tienen las personas. Un mal manejo sobre las leyes, así que las personas no ten por elegir un buen mandato. Como podremos saber, a lo largo de la historia colombiana han existido diversos conflictos armados que afectan tanto social, político y económicamente al país. Entre estos, las consecuencias más graves se pueden ver en las muertes de muchas de las personas, las cuales hacen parte de este conflicto armado. Una consecuencia también muy evidente es el manejo del gobierno como tal, ya que este se encarga de aprovechar este conflicto que existe para seguir manipulando, por decirlo así, al pueblo, ya que con este pueden sacar provecho económico. Para poder entender lo que ocurre en Colombia en relación con la violencia, tenemos que remontarnos hace más de 200 años, cuando el federalismo y el centralismo pusieron sus ideologías y se enfrentaron entre sí. Posteriormente, la guerra de los mil días también trajo mucha rivalidad entre el partido liberal y el partido conservador, donde se pretendía buscar una nueva política en el país. A esto le agregamos la guerra de los supremos y las guerras civiles de 1851 a 1895. Continuando con el orden cronológico, encontramos la masacre de las Bananeras en 1928. Esta masacre fue realizada por el Ejército Nacional a los trabajadores de la empresa estadounidense United Free Company, donde se crea el primer sindicato en Colombia. No muy lejos de este acontecimiento, encontramos el 9 de abril de 1948, donde se da el Bogotazo, el inicio de la gran guerra en Colombia, del conflicto que hace que surja la guerrilla de las FARC. Importante mencionar que la muerte de Jorge Eliezer Gaitán fue un acto significativo desde Bogotá hacia otros lugares del país. El grupo guerrillero de las FARC se funda oficialmente en 1964 en Marquetalia. El gran conflicto colombiano entre grupos al margen de la ley, inicialmente contra el Ejército Nacional y posteriormente contra otros grupos delincuenciales, como lo fueron los grupos paramilitares. Luego del surgimiento de los grupos guerrilleros, nace otra problemática dentro del conflicto colombiano. Surgen los narcotraficantes. Pablo Emilio Escobar, los hermanos Ochoa, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, hacen parte de algunos de los actores que estaban inmersos dentro de la problemática del narcotráfico. Posterior a ello, surgen los grupos paramilitares en los años 80, los cuales son creados para defender las fincas ganaderas principalmente en los territorios de la costa atlántica y en otros lugares del país. Ellos estaban financiados por grandes terratenientes, los cuales defendían sus derechos frente a los grupos guerrilleros, quienes hacían secuestros y extorsiones a personas adineradas y acaudaladas e hicieron frente a esta problemática de esta forma, creando estos grupos al margen de la ley. El más conocido de ellos era el MAS y las AUCE. Para los años 90, la guerra y el conflicto en Colombia habían aumentado. Sin embargo, tenemos que mirar la otra cara de la moneda, donde están las víctimas, las cuales son las más afectadas dentro del conflicto. También es importante mencionar el proceso de paz que se firmó en La Habana, Cuba, bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, el cual recibió un premio Nobel de paz por dicho acontecimiento. Para finalizar, es importante no perder la esperanza y ver que en Colombia no somos solo violencia, sino que también hay otras cosas que hacen de nuestro país un lugar maravilloso para vivir. Nuestra fauna, nuestra flora, nuestros hermosos paisajes y nuestro territorio en general es una maravilla por descubrir.